¡Quietos! Serafilas en el último lugar, Vinicius Junior, del primero al último y aproximadamente unos 20 cuerpos, lo mencioné en su totalidad, y van rumbo al rayado, ha pasado a dominar, Faderloff se va a la delantera con 3, 4 cuerpos, Canciller en el segundo, a frente al tercero Don Cacayo Andereza ya, en terrenos de la recta definitiva, dejaron 23 en los primeros 400, Faderloff al frente con 4, 5 cuerpos en la punta, Don Cacayo trata de buscarlo por la parte exterior de la cancha, en el tercer puesto quedó por la baranda Canciller, el cuarto lugar para Princherafa, restan aproximadamente 100 para la meta, al frente Faderloff y difícilmente derrotan al pupilo de Ricky D'Angelo con Franklin Puello Junior parando Faderloff, arriba en el segundo Don Cacayo, el tercer lugar bastante apareados los ejemplares online Red Time, más atrás arriba el ejemplar Forty Time, cerrando en el último puesto, cerrando en el último puesto, Yago victoria amigos para el descendiente de King Seraph, Faderloff con Puello Junior, la línea de Don Omar y la de un servidor acá con la excelente silla del jinete aprendiz, ganó parando en los últimos metros, muy cómodo el de Ricky D'Angelo, comenta Manu Rodríguez bueno, otra victoria para el aprendiz Franklin Puello Junior, otra victoria para Ricardo D'Angelo, otra victoria para el Estud de MM, Faderloff, un ejemplar que en su carrera de febrero fue principal candidato y se perdió a tan solo un cuerpo de Abu Pepe, después fue a la selectiva y llegando quinto de Gran Alabama y después se perdió con Niño Lorenzo, mucha gente da a Niño Lorenzo, como el ganador del José Antonio Páez, él le escoltó a Niño Lorenzo llegando a seis cuerpos y de allí, que fue el ganador de Niño Lorenzo, era el principal candidato y efectivamente acá responde Faderloff ganando con comodidad esta cuarta valia, buen debut para Don Cacayo, ya yo les alertaba con el buen ejercicio que traía este ejemplar Don Cacayo, un buen debut para el de Rubén Lanz con la monta de Kelvin Arai del Estud Morichal, vean con la capucha a cuadros blancos y azules que ocupa el segundo lugar, fue el único que por un momento parecía comprometer a Faderloff, pero después con total comodidad, gana este ejemplar, un ejemplar que fue principal candidato ante Niño Lorenzo, saquen cuentas y que obviamente hoy ante este lote, la lógica indicaba que debía ser el principal aspirante a la victoria y así fue Vinicius Junior, te escuché Giorgenis que tuvo una mala salida, lamentablemente mala salida para Vinicius Junior, el debutante que también había una gran expectativa por verlo correr, hoy no fue una buena carrera, pero hay que tomarlo allí en consideración para futuras actuaciones. Sí, sin duda alguna esta mala salida le resta a este ejemplar que estaba haciendo su estreno hoy en esta carrera Vinicius Junior con la silla de Francisco Quevedo, cómodo al frente y parando en los metros finales, gana Faderloff, un ejemplar que en terrenos de la recta tomó y tomó ventaja, como lo decía Manuel, pues parecía su enemigo Don Cacayo, me gustó el debut de este ejemplar Don Cacayo, Manuel. Sí, sí, buen debut, ya lo alertaba yo, había ejercitado muy bien y respondió en carrera lo que había mostrado en los ejercicios previos. Ahí observamos de regreso al jinete Franklin Puello Junior con una victoria más, ya son dos en la tarde para él con este, ejemplar ahora Faderloff, su primera en el 5 y 6, y en las últimas dos semanas, cinco, ¿no? La semana pasada ganó tres. Sí. Cinco en las últimas dos semanas para el jinete Franklin Puello Junior. Ahora me gustó, no sé si tres o dos, lo cierto es que tiene varias semanas ganando. Sí, tiene varias semanas, ya con esta creo que son tres semanas consecutivas cruzando el disco. Puello Junior al frente ahora con Faderloff, gana su primera carrera, un ejemplar que estaba reapareciendo con 63 días de inactividad. Ciertamente, pues, había temor en algunos sectores por los kilos, ¿no, Manu? En comparación a su última carrera, 17 kilogramos menos, pero el ejemplar, pues, se desplazó muy cómodo para ganar con solvencia esta carrera. El segundo lugar para el número 3, Don Cacayo. Repetimos, buen debut para este pupilo de Rubén Lance, el tercero para canciller número 1, cuarto al 6 en foto con el 9, Pring Cheraf. 6 y 9 en fotografía allí para el cuarto y el quinto. Y bueno, también como lo decíamos, ponerle un ojo a este ejemplar Vinicius Junior que se esperaba mucho de él el día de hoy. Sí. Pero lamentablemente, pues, tuvo una mala salida. Bueno, así que son cuatro los ganadores en el 5 y 6 con esta victoria cómoda de Faderloff. Hasta ahora, Tower Star, Mar Rosa María, Marrakech y Faderloff. ¡Gracias! ¡Gracias!